La iniciativa es un trabajo conjunto entre la Fiscalía del Estado y una servidora, mediante el cual nos encontramos tratando de tipificar un delito que actualmente es considerado únicamente como una falta administrativa. Resulta importante mencionar que lo que buscamos mediante la presente iniciativa es tutelar el bien jurídico protegido, como lo es la moral pública, de naturaleza sexual. Lo que pretendemos mediante la presente iniciativa es impedir que se continúe realizando el exhibicionismo corporal, el cual es una impúdica manifestación de las partes íntimas del cuerpo propio, que se hacen visibles inmoralmente para otras personas, violando su natural recato, pudor y facultad de no ser obligadas a contemplar lo que no desean y que normalmente se exige no divulgar públicamente. En ese sentido, me permito manifestar que de ninguna manera estoy en contra del disfrute de la sexualidad de cada individuo, lo cual debe hacerse sin que ello implique invadir el derecho y el respeto a las demás personas. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.